¡Y que vive hermanos! ¡Ya su nombre! Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en esta hermosa patria, que es mi linda nación. ¡Es México querido, que linda es tu bandera! ¡Es México mi patria y Jesús mi salvador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Tierna bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Sangre por ti Cristo Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en esta hermosa patria, que es mi linda nación. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Tierna bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Sangre por ti Cristo Dios! Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en esta hermosa patria, que es mi linda nación. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Tierna bendita de Dios! ¡Viva México! 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 ¡